permítame recordarle lo que dice romanos 8 28 para los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien todas las cosas para los que aman a dios sería más fácil para nosotros que nuestros problemas que las dificultades que las adversidades y que todos los problemas que tenemos se nos arreglara con el solo sasquido de los dedos sería mucho más fácil sería de pronto lo mejor aparentemente para nosotros pero no podemos olvidar que usted y yo estamos en un proceso que usted y yo necesitamos ser tratados necesitamos ser refinados y para que eso se pueda dar dios utiliza cada una de estas situaciones difíciles cada una de estas adversidades por eso él no va a quitar muchas de las cosas solo porque nosotros queremos o porque a nosotros se nos place si él está haciendo un trabajo con nosotros si él está desarrollando nuestro carácter esas situaciones difíciles nos ayudan para nuestro bien claro que es incómodo pasar por momentos difíciles es incómodo tener problemas es incómodo pasar por la adversidad pero cambiamos un poco la perspectiva de las cosas y pensemos que dios va a sacar lo mejor de nosotros y que algo bueno viene de esa situación difícil que cuando salgamos de la situación por la que estamos pasando vamos a ser mucho más fuertes y estaremos preparados para cosas más grandes que dios tiene para nosotros por eso si tenemos una mala actitud en medio de la dificultad si tenemos una mala actitud en medio del problema lo único que vamos a lograr es que le demos vueltas y vueltas a la misma situación no salgamos de ella y cada día sea más difícil salir de allí no vamos a ganar nada con quejarnos no vamos a ganar nada con maldecir más bien entendamos que estamos en las manos de dios y dios nos está llevando en un proceso donde va a sacar lo mejor de nosotros puede que no entendamos la razón del problema puede que no entendamos la razón por la cual estamos viviendo x o y pero lo que te quiero decir hoy es que dios tiene el control de todas las cosas ahora es posible que la situación por la que estés pasando se haya dado por la toma de una mala decisión porque cometimos errores en nuestra vida y simplemente estamos pagando las consecuencias de nuestros actos pero también si aún es por esa razón quiero que sepas algo cuando nos hemos equivocado si nos acercamos ante el padre a través de jesucristo él va a perdonar nuestro pecado él nos va a restaurar y si le pides a dios con fe si no te sueltas de la mano del creador esa situación que se dio para destruirte dios la puede transformar para tu bien hay una historia de vida de un hombre que pasó por muchas dificultades venía de problema en problema y es la historia de un hombre llamado jose la cual encontramos en génesis capítulo 40 se dice que este muchacho pasó 13 años en prisión acusado de un crimen que jamás cometió jose tenía todas las razones para vivir amargado pero no lo hizo aún en medio de la dificultad en medio de la adversidad obraba de la mejor manera se esforzaba por hacer lo correcto y de algo estaba seguro que todas las cosas dios las utilizaría para su bien y que al final vería sus sueños hecho realidad y si usted desea la tarea de leer la historia así termina un hombre que ve cumplido sus sueños pero que tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles por muchas adversidades y una de ellas lo que le decía hace algunos instantes 13 años en prisión acusado de un crimen que jamás cometió la reflexión que quiero dejarle usted esta mañana es que no nos amarguemos por la situación por la que estamos pasando no nos quejemos no nos lamentemos no hablemos mal no pensemos mal no maldigamos el momento por el que estamos pasando eso lo único que va a hacer es hundirnos más en el problema y hacer que el momento de la solución se demore más en llegar de lo mejor de usted en el lugar donde se encuentre puede ser que la situación que usted está viviendo ahora no sea la que quiere pero de lo mejor sea agradecido con lo poco que tiene y dios le dará lo mucho confíe crea dígale a dios señor sé que tú vas a sacar algo bueno de toda esta situación dígale señor sé que está sacando lo mejor de mí sé que me estás formando y me vas a hacer más fuerte recuerde sin importar la circunstancia dios tiene el control de todas las cosas y los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque nos regalas la vida porque nos das una nueva oportunidad hoy gracias señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana y este nuevo día es una misericordia más que estoy estrenando que viene de parte de ti señor gracias porque hoy sé estoy seguro que tú tienes el control de todas las cosas hoy puedes orar conmigo y decirle a dios señor no sé el porqué de la situación por la que estoy pasando pero de algo estoy seguro tú me fortalecerás tú me sostendrás tú me darás la fe y la fortaleza para seguir adelante gracias señor porque tú sacarás lo mejor de mí en esta situación difícil en esta situación adversa gracias señor porque sé que contigo los sueños no se frustran que tú cumplirás tú cumplirás tu propósito en mí en tus manos estamos señor en tus manos están los tiempos en tus manos están nuestros sueños en tus manos están nuestros anhelos gracias señor porque estás formando nuestro carácter ayúdame a creer aún por encima de las circunstancias dejo en tus manos mi vida y creo señor que todo esto tú lo usarás para mi bien gracias señor por perdonar mis pecados gracias por entregar tu vida en la cruz para salvarme hoy te reconozco como mi señor y como mi salvador ya está disponible levántate el nuevo libro de rodrigo reaño del castillo un libro donde descubrirás 40 maneras diferentes de conocer al dios que levanta lo puedes adquirir en amazon si vives por fuera de colombia o en nuestro whatsapp al más 57 312 580 0866 levántate un libro con principios verdades y promesas de dios que alientan cómpralo hoy leña con dios y profeccional en la mañana y y y y y y